Este es un error diagnóstico muy frecuente. No importa si tienes 70 o 20 años, si eres hombre o mujer. Muchas personas sufren de urgencia para orinar o esa sensación de tener que ir corriendo al baño para orinar, pero al intentar hacerlo solo salen gotitas y te quedas con esa sensación de vejiga llena. Muchas veces esto se acompaña de dolor, quemazón o ardor al orinar y puede ser difícil de controlar, llevando incluso a pérdida involuntaria de orina o hace que tengas que levantarte muchas veces de noche, alterando la calidad de tu sueño, tu vida social, tu trabajo y puede generarte un estrés emocional intenso. Y uno de los mayores problemas acá es que muchos médicos creen que siempre se trata de infección urinaria, recetando siempre los mismos antibióticos sin que el paciente mejore, incluso en algunos casos empeorando los síntomas. La buena noticia acá es que en la mayoría de los casos estos síntomas no son provocados por problemas graves de salud, tienen solución, se pueden curar en muchos casos, solamente hay que saber detectarlos y no pensar siempre que se trata de una infección urinaria. Hola a todos, soy el doctor Veller, médico con especialidad en nefrología, riñón y hoy te voy a contar cuáles son las enfermedades ocultas por detrás de este síntoma, cómo detectarlas y diferenciarlas, cuáles son los signos de alarma que debemos identificar para reconocer una enfermedad más grave o para investigarlo de manera más profunda. Y también te quiero contar cuáles son los ejercicios, métodos y formas naturales para mejorar esto independientemente del problema que tengas. Existe muchísimo por hacer para ayudarte y mejorar tu calidad de vida. Fíjense, esto que está acá es la vejiga y la orina pasa por este tubo que es la uretra. Aquí hay un músculo que se abre y se cierra como un esfínter, permitiendo la salida de la orina en la pared de la vejiga y también rodeando a este esfínter. Existen unos nervios que están conectados con el cerebro. Cuando la orina se llena hasta un cierto punto, estos nervios son estimulados o irritados y en ese momento se transmite el impulso eléctrico al cerebro, quien responde generando la sensación de querer orinar. En ese momento podemos aguantarnos las ganas o ir al baño y permitir que la orina salga, pero sin dolor y sin sensaciones molestas. Ahora presten atención a esto. En algunas ocasiones este estímulo se produce con poca orina en la vejiga, es decir, antes de que ésta se llene, como ocurre, por ejemplo, en las personas que tienen vejiga hiperactiva. En otros casos, las señales para querer orinar vienen de otro lado y nuestro cerebro interpreta esto de manera errónea. Por ejemplo, las señales pueden provenir por irritación de estos nervios a partir de un cáncer en la pelvis, cáncer de intestino, cáncer de útero. Enseguida te voy a contar cómo detectar y diferenciar todo esto. Lo que te quiero decir con esto es que la sensación de urgencia para orinar no es normal. Esto es una señal de que algo anda mal en nuestro organismo y debemos saber cómo investigarlo. Cuando estamos sanos, el cerebro te avisa que queremos orinar, pero podemos esperar y cuando vamos al baño sale la orina. Ahora, cuando tenemos algún problema de salud, el estímulo puede ser tan intenso que incluso nos genera dolor y esa sensación de urgencia para querer orinar, incluso con la vejiga vacía. Ahora, como les dije antes, la mayoría de las veces esto no ocurre por un problema grave de salud tiene solución. Ya te cuento sobre las enfermedades que pueden provocar esto, pero fíjate esto. Cuánto es normal o cuántas veces es normal que orinemos por día y de noche? Bueno, esto depende mucho de cuántos líquidos tomemos y del alimento que consumamos, pero en general se considera que entre 6 y 8 veces por día es normal orinar y de noche nos podemos levantar una vez. Y si tenemos más de 70 años, hasta dos veces por noche. El volumen total que orinamos también varía, pero puede oscilar entre los 800 mililitros y los 3 litros. Más o menos que eso podría considerarse anormal. Y cuáles son las principales causas de querer orinar con urgencia? Y presten atención acá, por favor. La mayoría de las veces los motivos son poco graves. Existen otros más peligrosos y tenemos que saber cómo diferenciar y reconocerlos para poder tratarlos antes de que sea demasiado grave. Muchos de estos problemas pueden llevar incluso a insuficiencia renal. La enfermedad que con más frecuencia genera estos síntomas era la cistitis o la infección urinaria. Lo que ocurre es que las bacterias que proliferan en la vejiga inflaman, irritan la vejiga y los nervios. Y esto dispara estos estímulos al cerebro y nos hace pensar que todo el tiempo tenemos ganas de orinar. Pero lo que ocurre es que en realidad nuestra uretra y nuestra vejiga está inflamada. Incluso la sensación puede ocurrir con la vejiga vacía o después de orinar tenemos la sensación de querer seguir orinando y hacemos solamente gotitas. Esto se diagnostica muy fácilmente. Síntomas compatibles más el examen de orina que muestra la bacteria que está causando el problema y se soluciona con antibióticos y tomando mucha agua. Ahora recuerden, no todo es infección urinaria. Puede haber otro problema oculto. Estos mismos síntomas pueden ser incluso provocados por piedras en los riñones. Los cálculos renales pueden ser incluso indistinguibles clínicamente de una infección en la vejiga. En otros casos pueden existir los dos problemas al mismo tiempo, una infección y una piedra en el riñón o la vejiga. Aquí estamos hablando de una infección urinaria complicada. ¿Y cómo se diferencian estas condiciones? Bueno, el examen de orina puede ser idéntico. La diferencia es que si tenemos solamente una piedra no hay crecimiento de bacterias. Ahora el crecimiento de estas bacterias puede demorar tres, cuatro, cinco días. Nosotros queremos hacer un diagnóstico ya. En algunos casos la clínica de las piedras renales es muy típica. La piedra se forma en los riñones, va por el ureter y llega a la vejiga. Cuando se está desplazando la piedra, genera un dolor de tipo cólico muy característico, un dolor muy intenso que comienza en la parte alta del abdomen, se va desplazando hacia abajo. En algunos casos incluso el dolor se puede irradiar a la región lumbar o a la región de los genitales. También puede haber sangre en la orina, náuseas, vómitos, sudoración muy profusa por el dolor intenso. Y lo más importante, en algunos casos puede haber la salida de la arenilla o la piedra durante la micción. Por eso se recomienda que si sospechas que tenés piedra en los riñones durante las crisis de dolor, orines a través de un colador para tratar de rescatar la piedrita. Pero les soy muy sincero, en algunos casos realmente es muy difícil diferenciar un problema del otro, sobre todo si la infección no está solamente en la vejiga, sino subió hacia el riñón. En estos casos muchas veces se requiere algún examen de imagen, como por ejemplo una tomografía o una ecografía para poder diferenciar ambos problemas. Pero fíjense, este síntoma no siempre ocurre por problema en los riñones o la vejiga. Puede ocurrir incluso por problemas ginecológicos, una condición llamada endometriosis, en donde una parte del útero crece en sitios anormales, como por ejemplo en la pared de la vejiga o alrededor de la uretra. Esto genera irritación de estos nervios, envía señales al cerebro, y él interpreta erróneamente que tenemos ganas de orinar, pero ocurre urgencia para orinar incluso con la vejiga vacía. Nosotros sospechamos de endometriosis, sobre todo cuando el examen de orina siempre viene limpio, no hay crecimiento de bacterias, la paciente no mejora con el uso de antibióticos y sobre todo cuando estos síntomas empeoran antes o durante el periodo menstrual. Es muy común que estas pacientes tengan crónicamente dolor, ardor y urgencia para orinar. Siempre se hagan exámenes de orina y nunca aparezca nada. En mujeres más maduras, después de la menospausia, es muy común tener atrofia y sequedad vaginal. La atrofia de las paredes vaginales puede también provocar algún grado de irritación en estos nervios, generando exactamente los mismos síntomas. Y de nuevo, la mujer en estos casos se hace varios exámenes de orina y nunca se encuentra la bacteria. Se le trata con antibióticos y no mejora o incluso puede hasta empeorar el problema. El diagnóstico acá se hace con el examen ginecológico y el tratamiento es con crema de estrógenos y algunos ejercicios para mejorar la musculatura del piso pélvico. Ojo, presten mucha atención acá. Cáncer dentro de la pelvis puede provocar exactamente los mismos síntomas que una infección urinaria. El cáncer puede provenir del útero, del colon, puede provenir de la propia vejiga, de la próstata en los hombres. Cuando nosotros sospechamos, de nuevo, cuando el examen de orina siempre viene limpio, el paciente no mejora con el uso de antibióticos. Además, el paciente tiene sangre en la orina, puede tener adelgazamiento sin motivos. Y algo que nos hace sospechar mucho es tener más de 50 años y sobre todo haber fumado durante su vida. El diagnóstico se hace ya sea con una cistoscopía o algún otro exámenes de imagen dependiendo de cuál es la sospecha. Vejiga hiperactiva. Este es un problema muy común y ocurre cuando los músculos de la vejiga se contraen por sí solos con volúmenes más bajos de orina, es decir, sin que la vejiga se llene. Esto causa urgencia súbita para orinar en cualquier momento del día. Puede provocar muchos trastornos psicológicos en las personas por tener que evitar ir a reuniones, eventos sociales, incluso alterar el funcionamiento durante el trabajo. Puede ocurrir por esclerosis múltiple, secuela de accidente cerebrovascular, diabetes avanzada, alteraciones hormonales, infecciones urinarias de repetición, problemas en la próstata. Es decir, son muchos los motivos para obtener una vejiga hiperactiva. El mejor tratamiento depende de descubrir qué lo está provocando. La constipación, el estreñimiento también puede causar vejiga hiperactiva y también algunos tumores. Este problema se puede mejorar de muchas formas. Lo más importante es detectar e identificar qué lo está provocando para poder tratarlo. Por ejemplo, si tienes constipación aumentando la ingesta de agua y de fibras, podés solucionar el problema de tu vejiga hiperactiva. Existen muchos otros motivos para tener urgencia para orinar, como por ejemplo la uretritis, en donde la infección no está en la vejiga, sino en la uretra en sí. Esto irrita estos nervios y causa los mismos síntomas. Generalmente la uretritis ocurre por transmisión sexual y la diferencia con la infección de la vejiga es que sale pus por el canal de la uretra. Se cura con antibióticos diferentes a los que utilizamos para tratar la cistitis. Otros problemas que pueden causar esto, la radioterapia, por ejemplo, el tratamiento de algunos tipos de cáncer pélvico, algunas infecciones por bacterias más raras que producen infección en el aparato urinario, como la tuberculosis, por ejemplo. Esto puede ocurrir, pero mi punto es el siguiente. No todo es infección urinaria, aquella cistitis común que nosotros conocemos. Cuidado acá con el uso crónico de medicamentos antibióticos, sobre todo cuando el problema no se soluciona y la persona sigue utilizándolos, esto puede generar más problemas que soluciones. Y ni hablar que el problema subyacente puede continuar avanzando y esto puede generar muchos trastornos psicológicos en las personas. Veamos ahora cuáles son los signos de alarmas que tenemos que tener en cuenta. Cuando debes preocuparte es investigar más a fondo esto. Bueno, en general, cuando orinamos no debemos sentir nada o en algunos casos se siente incluso el placer de no tener más la vejiga llena. Cualquier otra sensación, ardor, dolor, urgencia para orinar súbito debe hacerte buscar atención médica, pero algunos signos de alarma vale la pena resaltar. Siempre que esto afecte tu calidad de vida, debes buscar atención médica. Si tienes otros síntomas, además de la molestia urinaria, como por ejemplo síntomas ginecológicos, dolor abdominal o dolor lumbar, fiebre, náuseas, vómitos. Esto debe hacerte buscar un médico, cuando el problema no se soluciona con antibióticos, cuando en el examen de orina nunca aparece una bacteria, ni siquiera aparece pus microscópica. Si eliminaste alguna arenilla o piedra al orinar, esto es muy importante. Puedes tener cálculos renales. Si estás perdiendo peso de manera inexplicada, sobre todo si tienes más de 50 años y fumás. Si el problema se agrava antes o durante la menstruación. Si además de tener urgencia para orinar, tienes sensación de presión dentro de la pelvis o tienes que hacer mucha fuerza para orinar o si tienes estreñimiento, constipación o alteración en la forma y el tamaño de las heces. Obviamente, si tienes sangre en la orina o si está saliendo una pus de uretra. Todos estos son los principales signos de alarma que te deben hacer investigar esto un poco más profundamente. Veamos ahora cómo mejorar estos síntomas de manera natural. Cuáles son los alimentos que debes evitar? Qué ejercicios puedes realizar en tu casa? Independientemente del problema que tengas, estos consejos pueden ayudarte a reducir estos síntomas molestos hasta descubrir realmente qué enfermedad tienes y poder tratarlo adecuadamente. Lo primero, los expertos recomiendan evitar sustancias, alimentos o líquidos que podrían irritar la vía urinaria en algunos pacientes. Por ejemplo, el café con cafeína, el chocolate, el té, bebidas muy azucaradas, cítricos en general y condimentos y comidas muy picantes. Algunas personas suspendiendo momentáneamente estas sustancias o alimentos hasta descubrir el problema que tienes puede realmente mejorar mucho estos síntomas. Una cosa importante, cada vez que vayas al baño trata de vaciar la vejiga dos veces. Seas hombre o mujer, sentate en el inodoro, espera terminar de orinar y después inclínate hacia adelante por 30 segundos y vaciar la vejiga nuevamente. Esto es muy interesante, sobre todo hacerlo de noche para evitar levantarte más de una vez para orinar. Algo muy importante, hacete un cronograma para orinar. Es decir, no esperes tener la urgencia, sino anda a orinar cada tres o cuatro horas, dependiendo de la frecuencia con la cual aparezca esta molestia. O sea, adelantate al problema. Parar de fumar y perder peso. Esto podría disminuir la inflamación crónica en tu organismo, la irritación que se genera en tu vía urinaria y también disminuir la presión dentro de tu pelvis. Caminar diariamente 20 a 30 minutos para activar tu intestino, estimular la ingesta de fibras líquidos en los casos de que tengas problema de constipación para ir al baño todos los días. Muchas veces esto resuelve el problema. Si tu caso es un poco más grave y tenés incontinencia o escapes de orina, utilizar absorbentes es muy importante, sobre todo en las reuniones y eventos sociales. No te olvides de controlar el problema crónico de salud que tengas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión. Muchas veces ajustando los medicamentos que estás utilizando, puedes disminuir sus efectos adversos o controlar mejor la enfermedad, haciendo que este síntoma mejore. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para mejorar los síntomas urinarios? Bueno, el más conocido de todos es el ejercicio de Kegel, el cual puede ayudar a fortalecer la musculatura del piso pélvico y mejorar incluso los síntomas de incontinencia urinaria. Esto consiste en contraer y relajar varias veces por día la musculatura de nuestro piso pélvico, como si estuviésemos intentando retener la orina. Hacemos fuerza para retener por algunos segundos y después relajamos. Hacelo varias veces por día, cuantas veces puedas. Otro ejercicio muy útil, sobre todo en aquellas personas que todavía no tienen problema de incontinencia o que la urgencia para orinar no es tan grave, es que cuando te dé aquella sensación súbita de querer orinar, trates de aguantarte haciendo fuerza por algunos minutos. Esto puede entrenar la musculatura de tu pelvis y la musculatura del esfínter urinario externo. Además de estos ejercicios puedes combinar con todos los otros consejos que te di y seguramente tu calidad de vida va a mejorar hasta que descubras cuál realmente es el problema que tienes y puedas tratarlo. Existen también algunos remedios que podemos utilizar para los síntomas de urgencia urinaria. Por ejemplo, en los pacientes que tienen vejiga hiperactiva, medicamentos para relajar el músculo de la vejiga, como la oxibutinina, puede ser muy útil. En otros casos, dependiendo de cuál sea el problema. Si tienes una infección urinaria, los antibióticos son muy útiles, obviamente. Si tienes problemas de próstata, los dilatadores de la uretra son muy interesantes, como la tamsulocina o la doxazocina. Algunos medicamentos utilizados como antidepresivos pueden mejorar muchísimo estos síntomas, incluso la sensación de dolor o urgencia para urinar, como la amitriptilina, por ejemplo. Existe un medicamento analgésico específico de la vía urinaria que disminuye la sensación de ardor, dolor, quemazón al urinar, que es la fenazopiridina. Para saber cuál es el mejor medicamento para ti, obviamente debes consultar antes con tu médico y nunca automedicarte. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario. Por favor, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau chau.